¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y Pato en la bañera. Empecemos a dibujar. Primero coloreo la bañera con mucha espuma alrededor. ¡Ja, ja! Y el grifo así. Ahora dibujemos a Pocoyo. Dibujo sus ojos, su pequeña nariz y su boca sonriente. Y luego la forma de su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! ¡Lleva un gorro de ducha en la cabeza! ¡Ja, ja, ja! Ahora dibujo a Pato a su lado. Dibujo sus grandes ojos así. Su pico. Ahora dibujo su cuello. Tiene mucha espuma en la parte superior de su cabeza. ¡Qué hermosa! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! ¡Coloreo a Pocoyo! Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Luego rojo claro para su boca. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Y ahora coloreo su gorro de ducha color menta. En este momento coloreemos a Pato. Como es un pato amarillo, uso este marcador amarillo, por supuesto, para colorear su piel. Yo uso naranja para su pico. Coloreo la bañera de azul aguamarina. Gris. Luego uso azul claro y rosa para la espuma. ¡Rosa! ¡Futsia! ¡Genial! ¡Muy bien equipo! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo que necesita hacer pipí. Al principio voy a dibujar a Pocoyo la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Él está sosteniendo sus brazos así. ¡Ups! Creo que necesita hacer pipí. Luego dibujo sus dos piernas. Ahora dibujemos un inodoro junto a él. ¡Ja ja! Finalmente dibujemos a Pato. Dibujo sus grandes ojos así. Su pico. Y un sombrero en su cabeza. Ahora dibujo su cuello. Sus alas. Y finalmente sus dos piernas. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Su atuendo es azul así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. ¡Amarillo! ¡Gris! ¡Coloreo a Pato! Como es un pato amarillo, uso este marcador amarillo por supuesto para colorear su piel. Yo uso naranja para su pico y piernas. Le coloreo el sombrero verde oscuro. Y agrego un poco de azul en el fondo. ¡Genial! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!